¡Qué tal! Bienvenidos a Tech y felices fiestas patrias a todos los peruanos. Espero que estén disfrutando de unos días de relax, descanso y justo en estos días feriados siempre estamos buscando qué cosas podemos hacer. Te vamos a recomendar una exhibición buenísima, se llama La Huella del Sonido. Queda en el Centro Cultural de la Universidad Católica y es un paseo por la historia de la música pero a través de sus diversas plataformas de reproducción. Así que vamos a ver desde gramófonos, cintas, tocadiscos, reproductores digitales, etc. Estefanía estuvo ahí y nos va a contar todo lo que podemos ver y oír. Esta es la primera nota de Tech. La música sin duda ha pasado por distintos procesos a lo largo de los años y es por eso que hoy hemos venido a La Huella del Sonido, una muestra que se está presentando en el Centro Cultural de la Católica y que vamos a conocer hoy como una especie de homenaje musical. Así que vengan conmigo. Rocola, tornamesas, radios y tabletas. La nostálgica e imperdible muestra musical La Huella del Sonido bajo la curaduría de Alberto Candia nos da pistas de épocas pasadas. Desde la creación, pasando por la producción hasta la reproducción de la música. Todo ha cambiado con el paso de los años. Y ese es el viaje que conoceremos a continuación. Es parte de una idea precisamente del pentagrama. De ahí surgió la idea de cómo la música iba viajando de formato en formato. Entonces llegó el vinilo, después llegó la cosa digital y posteriormente hasta que se convirtió en el MP3. Era impapable, era intocable. La exposición está dividida en 10 sectores, en los cuales se plasma, paso a paso, el viaje del sonido en el tiempo. La primera sección es donde están los equipos análogos, los fonógrafos, los gramófonos y las cosas de cinta. Está también la rojola. En la sección de arriba está la discotienda. Hay otra sección donde están los reproductores de digital, análogo y también en cassette. Luego están las campanas, que es una especie de boulevard de música donde uno fluye libremente y escucha todo tipo de música. Y si quiere concentrarse en una, bueno, pues se para debajo de una campana y comienza a escuchar ya sea criollo, rock, pero todo sobre música peruana. Y también está el art cover, que es una sección especial donde están los discos con mejores jarátulas y sus aplicaciones. ¿Qué tan importante es la evolución de la tecnología en la música, en el sonido? Es determinante porque a veces los autores escriben más para la tecnología que para el tema mismo, para la persona. Ahora puedes hacer tu propio material, ser tu propio manager, ser tu propio distribuidor, ser tu propio fabricante, ser tu propio grabador. Entonces eso la tecnología no lo permitía antes. Pero uno de los aspectos más importantes de esta muestra es que los asistentes pueden interactuar con ciertos reproductores musicales y hasta instrumentos que seguro ni conocían. Tú has sido testigo, has manipulado las casetas de música, las cabinas. El teremin es una cosa media mágica para uno porque de la nada te pones la mano y comienzas a tener el sonido. Una de las atracciones que más ha llamado la atención al público, por ejemplo, es un sensor que está ubicado en esta escalera que hace posible que mientras uno vaya bajando los escalones se vayan escuchando distintos tonos de música como podemos apreciar ahora. Genial, ¿no? Y es así que en muchos casos el público logró sensibilizarse con los ejemplares exhibidos, no solo por su carga histórica, sino sobre todo por sus respectivos significados en el plano nostálgico-sentimental. ¿Por qué las personas tendrían que venir a esta muestra? Es decir, por ejemplo, a mí me ha emocionado bastante y eso que yo he visto algunos formatos que no he conocido en sus épocas de apogeo, ¿no? Entonces, ¿por qué habría que venir? La respuesta fue emocionante en algunos casos porque vieron una discotienda que no la habían visto hacía 30 años por lo menos, si no es más. Vieron los aparatos que ellos habían tenido y manipulado y la experiencia fue para ellos grata. Bueno, y de eso se trata la huella del sonido que se está presentando aquí en el Centro Cultural de la Católica en San Isidro. Ya lo saben, está hasta el 23 de agosto, así que no hay excusa para que dejen de venir. Nosotros que también somos melómanos, te lo recomendamos. Imperdible. Bueno, para toda la gente que ha vivido toda la evolución de la música y de estas plataformas de reproducción va a ser toda una nostalgia y para las nuevas generaciones un descubrimiento total. La exposición es gratuita y está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Centro Cultural de la Católica, así que no te la pierdas. Es hora de ver secretos de la web. Mira, un espacio creado por el cofundador de Twitter donde puedes leer y escribir toda clase de artículos. Y además, un canal de YouTube donde puedes reforzar y aprender cosas sobre las siempre difíciles matemáticas. Así que esto es Secretos de la Web. A todos nos encantan las cosas divertidas que encontramos en los tweets, pero a veces anhelamos algo más sustancioso. Pensando en ello, el cofundador de Twitter ha creado Medium, una atractiva comunidad donde no solo podrás encontrar entretenidos y extensos textos, sino también ser el autor de estos. En este hermoso espacio para la lectura y la escritura, las palabras son lo principal y pueden ir acompañados de imágenes con el fin de ilustrar el punto de vista del texto. Eso sí, a diferencia de los populares blogs, acá no hay anuncios laterales, plugins o widgets. Otra de las ideas principales de esta plataforma es que las personas puedan crear en conjunto. Y es así como sus herramientas permiten que los lectores participen ofreciendo feedback e ideas con el autor. Solo créate una cuenta enlazándote a Facebook o Twitter y podrás empezar a escribir o leer lo que desees. Únete ahora y sé uno de los primeros testigos de lo que podría convertirse en la próxima gran red social. Para una gran mayoría, uno de los cursos más difíciles son las matemáticas. Y no importa que estés en el cole o en la universidad. Este curso parece hacerse cada vez más complicado con todas esas fórmulas, algoritmos y complejas operaciones que suelen aparecer. A raíz de esto nace lasmatemáticas.es, un canal de YouTube que tiene como objetivo ayudarte en el aprendizaje de las matemáticas. Aquí encontrarás cientos de videos con problemas de trigonometría, álgebra, geometría, diversos tests y explicaciones que te ayudarán a repasar esta materia y a aprender nuevos trucos para todo tipo de operaciones. Así que ya lo sabes, si necesitas ayuda con las matemáticas o simplemente quieres saber más de ellas, no dudes en darte una vuelta por este curioso canal. Medium.com es un espacio donde puedes leer y escribir artículos de todos los temas. Y lasmatemáticas.es, este canal de YouTube donde puedes reforzar todos tus conocimientos matemáticos. Nos vamos a ir a un corte, pero no te muevas porque venimos con The International 4. Así que atentos doteros. Esta semana culminó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de los deportes electrónicos. La cuarta edición de The International, el torneo anual de Dota 2. Estamos de vuelta en Tec. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Están todos los programas completitos en HD, las notas segmentadas, etc. Y no te olvides de ponerle me gusta al Facebook de Tec. Bueno, ahora vamos a ver una nota sobre The International 4, el torneo de Dota 2 que finalizó este lunes. Imagínense que ha repartido más de 10 millones de dólares en premios. El ganador fue el equipo New B, que es de China y se llevó 5 millones de dólares. Imagínense. Así que aquí vamos con The International 4. Esta semana culminó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de los deportes electrónicos. La cuarta edición de The International, el torneo anual de Dota 2, que no solo batió récords de audiencia y premios económicos, sino que también logró un fuerte impacto a nivel mediático. Por ello, aquí te presentamos un resumen de este gran evento. Para los que aún no están muy familiarizados, Dota 2 es un juego gratuito publicado por la empresa desarrolladora VULP, del género MOBA o Multiplayer Online Battle Arena. Aquí, dos equipos formados por cinco jugadores se enfrentan en un mapa simétrico, donde el objetivo es eliminar el edificio principal del oponente, llamado The Asian. En este sentido, los más de 100 personajes disponibles y sus diversas habilidades sirven para crear una infinidad de estrategias que requieren de trabajo en equipo, al igual que acciones individuales sobresalientes. En algunos países, ser un gamer profesional se ha vuelto una carrera viable con auspicios de grandes marcas y miles de dólares anuales en ingresos. Y aunque la idea de ganar dinero dedicándose profesionalmente a los videojuegos aún es difícil de entender para muchas personas, eso está cambiando de forma acelerada, lo que se ve reflejado en el documental oficial llamado Free to Play. Según recientes estadísticas de Steam, más de 26 millones de usuarios han descargado Dota 2 y desde que ha estado disponible se han jugado más de 3.800 millones de horas, es decir, medio millón de años. Además, el poder de esta comunidad en las redes sociales es de temer cuando está disconforme. Tal fue el caso del paquete especial de Halloween llamado Dark Time, que Valve olvidó lanzar en el 2013, provocando un reclamo que afectó a miles de páginas en internet, incluyendo a la Casa Blanca y la empresa de autos Volvo. Por su parte, el Compendium es un libro virtual de Dota 2 que cuesta 10 dólares y por cada compra, el 25% va directo al pozo económico del torneo de The International. El año pasado, el pozo total fue de 2,6 millones de dólares y este año esa cifra creció hasta llegar al asombroso monto de 10,9 millones de dólares, de los cuales el campeón se llevó a casa 5 millones, de lejos el premio monetario más grande en la historia de los deportes electrónicos. Haciendo una comparación rápida con el tenis, el último torneo de Roland Garros tuvo un pozo de aproximadamente 25 millones de euros, de los cuales 1.650.000 fueron para el campeón. Así que no es descabellado pensar que en unos años The International supere esta cifra. Y es que tal es su impacto que medios como la revista Forbes y The Birch realizaron artículos analizando el fenómeno, e incluso la cadena de deportes ESPN transmitió a través de su canal web ESPN3 las partidas del evento principal. Además, al igual que el Mundial de Fútbol, esta cuarta edición de The International trajo grandes sorpresas. Los campeones del año pasado, Alliance, no clasificaron al evento principal y se quedaron en el décimo primer puesto. De forma similar, el gran favorito de los fans, el equipo Na'Vi, fue eliminado en primera ronda y por primera vez no llegó a la final del International. Otra sorpresa que se dio durante la partida All-Stars, entre los mejores jugadores del mundo, fue que se reveló a los Techies, personajes del Dota original que por fin se unen al repertorio de Dota 2. Sin embargo, la mejor revelación del torneo fue sin duda el grupo New B, un equipo de gamers chinos formado recientemente que logró clasificar a la final y ganarla de forma muy rápida y eficiente, llevándose a casa nada menos que 5 millones de dólares. Como ves, esto de los deportes electrónicos es cosa seria, aunque aún se cuestiona si se deben considerar a los videojuegos como una disciplina deportiva, como lo es el ajedrez para el Comité Olímpico. No obstante, la sorprendente cantidad de dinero que se está moviendo en la industria confirma que los eSports han llegado para quedarse. Y quién sabe, quizás en un futuro no tan lejano, lleguen a ser más populares que los deportes tradicionales. Todas las incidencias del torneo las estuvimos cubriendo en tech.com.p, así que date una vuelta por ahí si quieres saber más de The International 4. Ahora te voy a mostrar la ZS35 de Lumix, que es un éxito porque es buenísima para irte de viaje, súper compacta, ligera, liviana, y te voy a decir por qué es tan buena. Mira, quiero que veas el zoom que tiene, por favor. Súper compacta y sin embargo 20x de zoom. Mira esto, es una maravilla. Además, te permite tomarte la selfie perfecta. ¿Por qué? Porque tiene esta pantalla giratoria de 180 grados. Además, tiene opción de piel suave, entre otros efectos, fotos panorámicas, filtros de colores. Además, puedes transferir todas tus imágenes a tu smartphone y tablet gracias a la Panasonic Image App. Así que ya lo sabes, la ZS35 va a ser tu compañera de viaje perfecta. Y si quieres más información, entra a panasonic.com.p. Ahora, saca tu smartphone, no importa qué plataforma utilices, vamos a ver juegos móviles para todas. Emprende un viaje futurista a través de una dimensión mística y muévete en armonía con la música mientras destrozas todo lo que se pone en tu camino en Smosh Hit, un fantástico juego en el que pondrás a prueba tu precisión, concentración y buen ritmo. Viaja lo más lejos que puedas disparando las pequeñas bolas de acero para romper todos los objetos de cristal que encuentres en tu camino. Así, dándole las pirámides, obtendrás tres bolas extras que te ayudarán a destruir los obstáculos y abrirlas con puertas que te darán paso a nuevas y hermosas dimensiones futuristas. ¡Ponte a prueba! Disfruta sus fantásticos gráficos y completa sus 50 desafiantes niveles. Conviértete en un caballero medieval de juguete accionado a cuerda y recorre los diversos escenarios esquivando los obstáculos y eliminando a tus enemigos antes de que la cuerda se te acabe en el fantástico mundo de Wind Up Night 2. Este es un juego de plataforma en el que avanzarás de forma automática y deberás saltar, rodar y atacar en el momento preciso si no quieres comenzar de nuevo. Además, puedes protegerte con tu espada y escudo que te permitirán eliminar a todo tipo de enemigos y esquivar cualquier objeto que pueda aplastarte. Aprovecha los Power Ups para superar cada uno de sus 40 niveles y no dejes que la cuerda se te acabe. El legendario simulador de Rally que se hizo popular en PC y PlayStation llega a tu BlackBerry 10. Hablamos de Colin McRae Rally, un fantástico juego de carreras que nos ofrece 30 increíbles circuitos. Acá podrás escoger entre muchos vehículos y realizarles mejoras para superar todas las competencias en sus diferentes modos de juego, como carreras rápidas, rallies completos y campeonatos. Publica tus mejores resultados en las tablas de clasificación, desbloquea logros y siente la emoción de acelerar al máximo. Manadas de lobos feroces han emergido de la boca del Wolf Cano para robar la vida y color del mundo, por lo que deberás enfrentarte a estas temibles manadas con la ayuda de los poderes mágicos y coloridas defensas contra la oscuridad en Color Ship. Empieza a cambiar el color de la oveja mágica para que coincida con los colores de lobos que se aproximan. Mediante la mezcla de diferentes intensidades de luz roja, verde y azul, podrás crear los colores precisos y generar combos, objetos mágicos y fantásticos hechizos que te ayudarán a incinerar a estos feroces carnívoros rápidamente. Un mundo futurista para que lo juegues desde tu iPhone. Para tu Android, Wind Up Night 2, donde vas a ser un caballero medieval. Para BlackBerry llega Colin McRae Rally, este simulador súper famoso. Y además, para tu Windows Phone, Color Ship, donde vas a tener que enfrentarte a una manada de lobos feroces. Es hora de irnos a un corte, pero no te muevas que ya venimos con el Tip Tech de la semana. Cuando nos encontramos con una lista de links en Internet, como por ejemplo cuando hemos hecho una búsqueda en Google, no nos queda otra que hacerle clic a cada una de las páginas y a veces no tenemos el tiempo para leer toda la información. Estamos de vuelta en Tech. Si quieres enterarte más novedades del mundo de la tecnología, tienes que darte una vuelta por tech.com.p. Es nuestra web súper actualizada todos los días y además sincronizable con tu smartphone y tablet. Así que ahí nos vemos, tech.com.p. Ahora vamos a ver una nota acerca de Soundplate de LG. Es un sistema buenazo 4.1 con audio inalámbrico vía Bluetooth. Así que esto es Soundplate. Normalmente cuando vemos alguna buena película, cuando queremos jugar un videojuego o estamos escuchando sobre todo nuestra música favorita, siempre estamos preocupados por la calidad de audio de nuestro equipo. Pues bueno, si de repente en casa no tienes tanto espacio como para tener un home theater, hoy LG nos trae una excelente opción que Tech te mostrará. LG Soundplate es un nuevo sistema de audio que no solo ostenta un compacto y sofisticado diseño, sino que además genera un sonido envolvente realmente poderoso que dejará satisfecho hasta al más audiófilo. LG Soundplate es una solución integrada en sonido de alta calidad porque tenemos todos los equipos de audio en uno solo. Por ejemplo, antes teníamos espacios enormes, ahora se están reduciendo, la gente vive en departamentos y ya no quiere tener equipos con tantos parlantes o con tantos cables. Este producto, por ejemplo, tiene en primer lugar 4.1 canales. Esto que viene a decir que viene a reemplazar los cuatro parlantes que tradicionalmente teníamos en 320 watts de potencia. Este dispositivo tiene parlantes envolventes, como ustedes le dicen. También tiene un parlante externo que es wireless. Cuéntame un poco sobre eso. También tiene un subwoofer que puede estar ubicado en cualquier parte dentro del mismo ambiente. Es inalámbrico y puede estar dentro de 10 metros de radio. Este equipo no solo funciona con tu Smart TV, sino que puede convertir cualquier pantalla en un verdadero centro de entretenimiento, ya que puede conectarse vía Bluetooth con tu laptop, tablet, smartphone, etc. para que escuches, como se debe, los playlists de todos tus dispositivos. Por ejemplo, si tú tienes música en tu smartphone, la puedes vía Bluetooth conectar a tu LG Soundplay, ¿no? Entonces puedes escuchar mejor. Tú también puedes descargarte la aplicación que tenemos nosotros y poder de tu smartphone dominar o controlar tu Soundplay. Y si quieres también no molestar a la familia, por ejemplo, el sonido que emite el Soundplay lo puedes, vía Bluetooth, conectar a tu equipo y ponerte dentro del smartphone unos auriculares. Además, tiene la función de DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D. Y también tiene escaladora Ultra HD. No crees la tendencia, ¿no? Si quieres mejorar la imagen y si te permite el televisor, tú puedes subir la calidad de la imagen y poder ver con mejor nitidez. Y como era de esperarse, en esta plataforma también corren distintas aplicaciones. Como es Smart, este producto tiene distintas aplicaciones. Entonces puedes ver YouTube, escuchar la música de YouTube. Puedes también ver Spotify, utilizar Spotify y también Deezer, ¿no? Que es una de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado y que mejor y complementa la experiencia que uno quiere en entretenimiento. Es así que, con su experiencia única en entretenimiento casero, LG logra dar un paso adelante en cuanto a audio se refiere, siendo la primera marca en el mercado en lanzar un dispositivo de este tipo. Y los usuarios dan fe de esto. LG siempre ofrece o está proponiendo dar productos, dar dispositivos simples, tecnológicamente de punta. Entonces cuando un usuario viene o un consumidor final viene y descubre todas las posibilidades que tiene para mejorar la experiencia, que es lo que siempre reafirmamos. Queda maravillado, con buenos comentarios. Una especie de invitación al público en general, entonces, a que realmente pruebe la experiencia del Soundplay. Que pruebe, ¿no? Que pruebe y que compruebe que este es un producto ideal para cualquier televisor premium que estén teniendo, ¿no? O para complementar la experiencia y entretenimiento que quieran. Lo chévere es que este aparatito te va a hacer ahorrar espacio sin tener que sacrificar la calidad de audio que te gusta. Así que, buenazo Soundplay. Bueno, de todas las aplicaciones que siempre les estamos recomendando descargarse, me parece que la de Movistar, lo nuevo que está trayendo, merece una mención aparte. Se llama Perú Te Llama. Esta es una nueva aplicación y es una maravilla porque todos los peruanos vamos a recibir una gran, gran sorpresa. Solo tienes que buscar Perú Te Llama, tanto en App Store o Play Store, descargarla y contestarle al Perú. Es totalmente gratis. Gracias, Movistar. Y ahora vamos a ver el tip tech de la semana. ¿Cómo hacer para agilizar tus búsquedas en Google? ¿Qué pasa, Clenito? ¿Por qué estás así tan estresada? Ay, es que tengo un trabajo de investigación y estoy buscando millones de cosas en Google. Pero, pucha, estar entrando a cada página, es un estrés. Escúchame, yo tengo un truquito que de repente te puede aliviar un poco con la lectura y además es fácil para navegar. Mira. ¿En serio? A ver. Estás en Chrome, ¿no? Mira, bájate esto de acá. Cuando nos encontramos con una lista de links en Internet, como por ejemplo cuando hemos hecho una búsqueda en Google, no nos queda otra que hacerle clic a cada una de las páginas y a veces no tenemos el tiempo para leer toda la información y tenemos que juzgar el artículo solo por el encabezado. Bueno, si quieres agilizar este proceso, entra a la Chrome Web Store y descarga gratis la extensión Hover Reader, que se instala al toque y no necesita que reinicies nada. ¿Qué lograrás con ella? Pues que cada vez que pases el cursor sobre algún enlace, se abrirá una ventana con el texto completo del artículo. No hay necesidad de hacer ningún clic ni de salir de la página en la que nos encontramos. A continuación, podemos desplazarnos dentro del artículo utilizando la rueda del mouse o las flechas del teclado y cuando movemos el mouse fuera del enlace, el artículo desaparece. Hay que tomar en cuenta que si el sitio es muy pesado, la ventana puede tardar un poco en aparecer, pero por lo general cargan bastante rápido. Además, presionando el ícono que se instala en la parte superior derecha del navegador, podemos cambiar el tipo y el tamaño de la fuente. Ojo que Hover Reader no solo funciona con las búsquedas de Google, sino con una amplia variedad de páginas web. ¿Ya lo ves? Esta es una manera rápida y conveniente de leer los artículos que vamos encontrando en Internet. Bueno, con esta extensión de Chrome Hover Reader, ojo que no solamente puede ser utilizada con las páginas de Google, sino con algunas otras también. Eso fue el tip-tech de la semana. Y ahora nos vamos a ir a un corte, pero no te puedes mover porque venimos con el análisis del videojuego de la semana. ¿Cuál será después de la pausa? Es uno de los pocos juegos que trata acerca de la Primera Guerra Mundial y de hecho no he elegido un género no muy común para esto. Es un juego de aventura con un montón de rompecabezas y algunas partes de acción. Estamos de vuelta en Tech y es hora de ver el videojuego de la semana. Se llama Valiant Hearts The Great War. Es un juego basado en hechos reales sobre la Primera Guerra Mundial. No solamente es súper entretenido, sino que además te va a motivar a investigar un poquito más acerca de la historia de la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a ver de qué va Valiant Hearts The Great War. Hola, hoy vamos a hablar de Valiant Hearts, que es el nuevo proyecto de Ubisoft Montpellier que el año pasado nos trajeron Rayman Legends, el súper juego donde saltas por todos lados y estás expuesto a constantes dosis de alegría. Pero esta vez traen algo distinto a la mesa. Es uno de los pocos juegos que trata acerca de la Primera Guerra Mundial y de hecho no he elegido un género no muy común para esto. Es un juego de aventura con un montón de rompecabezas y algunas partes de acción. Algo que tienen que tener muy en claro es que este no es un juego de guerra donde vas matando a todo el mundo. Este es un juego acerca de la guerra y de las terribles consecuencias que tiene sobre las personas que tuvieron que sobrevivir a ella. La historia nos lleva a conocer la vida de cuatro protagonistas. Carl es un alemán que vive en Francia y está enamorado de Marie, con quien acaba de tener un hijo. Pero debido a la guerra es forzado a separarse de su familia y es reclutado para pelear por los alemanes. Emile es el padre de Marie, quien también es enviado a la guerra a pelear por los franceses, pero promete traer a su yerno salvo a casa. Durante el camino te encuentras a Freddy, un americano que siempre logra escapar de alguna manera a situaciones peligrosas. Y también está Anna, una médico belga que cura a los heridos en batalla. Estas cuatro historias se entrecruzan y son unidas en cierta forma por el adorable perro Walt, que los ayudará en el camino. El juego hace un gran trabajo en transmitir las emociones de los personajes y hay un sentimiento constante de que estas personas no son soldados. Son personas comunes que son forzadas a pelear una guerra que no entienden. Lo interesante es que explora el lado humano de ambos lados. Aquí no hay buenos o malos. Valenhearts es más una narrativa que aprovecha las mecánicas del juego para ser contada, en la que pasas más tiempo ayudando a la gente que atacándola. Y es posible que en alguna parte los haga derramar una lágrima o dos. Y el juego te presenta una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, en este estoy resolviendo este rompecabezas donde tengo que hacer explotar esta bomba. Entonces estoy haciendo girar estas palancas. Luego voy a decirle a Walt, el perro, para que vaya y jale esa palanca. Y aquí estoy como cocinero y tengo que jalar las palancas en el orden correcto para darle de comer a los alemanes, como si fuera un prisionero de guerra. Y en esta otra escena tienes que evitar los obstáculos en París al ritmo del cancán. Los rompecabezas en sí no son muy difíciles, pero son los elementos que lo conforman que hacen que aprendas acerca de historia. Ahora tengo una idea de cómo era cuando había bombas de gas. Sé lo que era ser un prisionero de guerra. Y también sé que los taxis eran los que mandaban a las tropas francesas a la zona de batalla. Todo esto gracias a este juego. A lo largo del juego se te presentan datos históricos que son muy relevantes para comprender la situación en la que te encuentras. Por su parte, el arte es definitivamente el aspecto mejor trabajado del proyecto. Los personajes transmiten muy bien sus emociones, a pesar de que no podemos ver sus ojos. Y los escenarios muestran a detalle los lugares en que ocurrieron los hechos. Pasar de las hermosas calles de París a las trincheras llenas de soldados muertos crea un fuerte contraste emocional. Esto acompañado por los excelentes sonidos y la música que los conmoverá. Les tomará unas 8 horas terminar la historia y lastimosamente después de eso no hay muchos incentivos para volver a jugarlo. Así que asegúrense de sacarle provecho a los datos históricos y de encontrar todos los objetos escondidos. Ahora, hay ciertas partes del juego que pierden el ritmo y algunos rompecabezas se sienten un tanto forzados. Es probable que no se diviertan tanto como esperaban con este título, pero creo que eso es señal de lo bien que se transmite el sentimiento de la Primera Guerra Mundial, la cual no fue para nada divertida. Como juego está ok, pero combinado con el hermoso estilo visual, la narrativa y los datos históricos la hacen una fácil recomendación. Y la ventaja es que está en casi todas las plataformas. Mi sugerencia es que no lo tomen como un videojuego tradicional. Valenheart lo que hace es entretiene, educa y conmueve, pero lo más importante es que me hizo aprender acerca de los eventos de hace 100 años y tengo ganas de saber más acerca de ellos. Así que a todos los padres, maestros e incluso a los alumnos, inviéranle en este juego que los motivará mucho más que cualquier otro libro documental. Valiant Hearts The Great War está disponible para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Así que descárgalo ya. Nos vamos a ir a un corte, pero llama a tu mamá, a tus tías, a todas las señitos que nos están viendo porque vamos a venir con un sistema de rejuvenecimiento buenazo. Así que con eso regresamos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en Tech y esta nota a continuación está buenísima. Vamos a ver un sistema para atenuar las marcas que va dejando la edad en nuestro rostro. Es buenísima. Muchísimas estrellas en Hollywood lo están usando y vamos a enseñártela. Bueno, la tecnología no solamente está presente en los smartphones, en las tablets, en las compus. También hay avances tecnológicos en el mundo de la belleza y la estética, tanto para hombre como para mujer. Por eso hemos venido a Tomico Spa para conocer Venus Freeze, esta maquinita con unas bondades espectaculares para tu piel. Te la voy a enseñar en esta nota de Tech. Venus Freeze es lo último en cuanto a tecnología para la estética. Es una máquina que trabaja con dos tipos de mecanismo, uno que es la radiofrecuencia y otro que son las ondas electromagnéticas. Ambas cumplen una función muy importante, haciendo una estimulación de colágeno, flor y federación del fibroblasto, que es lo que hace el efecto tensor. Porque con el tiempo el tejido se va laxando, vamos teniendo la flacidez y eso va creando las líneas de expresión mucho más marcadas o las arrugas. Entonces la idea de este tratamiento es mejorar justamente eso en cuanto a calidad y textura de piel también. El Venus Freeze es un tratamiento ideal bajo el concepto preventivo. El eslogan es congele el paso del tiempo. Esto nos ayuda a trabajar y mantener esa tensión a nivel dermis, a nivel piel, a nivel colágeno, para que la piel se vea tonificada. ¿Cómo se utiliza la máquina? ¿Qué es lo que hace? Es un transductor. El transductor es multipolar. Es fácil de aplicar, es totalmente indoloro, no es invasivo, es bastante agradable. ¿Cómo venir a hacerse un facial? Sí, es como un masaje que emite calor, pero es un calor agradable, totalmente tolerable. Marta, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, ya ha tenido una intervención quirúrgica estética? ¿Puede venir a hacerse esto? Sí, lo ideal sería eso, porque la máquina justamente también es lo que va a hacer, es mejorar y mantener la calidad y textura de la piel. Siempre va a haber esa necesidad en todas las pieles, ¿no? El mantenimiento, el cuidado, la estimulación. O sea, que más bien va a mantenerlo más tiempo. Sí. ¿Más o menos después de cuánto tiempo de haber hecho la intervención quirúrgica pueden venir a hacerse esto? Lo ideal sería después de un año, como un mantenimiento constante y cuidado de la piel, ¿no? Siempre es lo adecuado y lo apropiado. ¿Y en caso de gente que ha tenido infiltraciones o Botox, por ejemplo? En esos casos, después de dos meses, ¿no? Después de dos meses de haberse infiltrado. Después de dos meses de haberse infiltrado puede hacerse ya el tratamiento. ¿Cuánto, cuánto es como, digamos, la frecuencia con la que una debe hacerse la sesión? Ese tratamiento lo ideal es hacerlo una vez por semana, entre 7 a 10 días como máximo. ¿Y eso es cuántas? ¿Cuántas veces? Ocho sesiones como mínimo, ¿no? Dependiendo del tejido de la piel. De repente, qué tan dañada o qué no tanto, ¿no? ¿Qué necesidad pueda tener, exacto. Entonces, puedes usarlo. Ya sea que ya tienes las marquitas o las arruguitas o si quieres prevenirlas. ¿Y son la misma cantidad de tiempo las sesiones? Sí, cada 7 días. ¿Vamos a trabajar medio hemisferio de la cara? Sí. Primero siempre trabajamos el primer hemisferio. Perfecto. Y es, vamos trabajando por zonas, ¿no? Independientemente una de la otra. Entonces, lo chévere de esto es que vamos a ver una parte de la cara con el tratamiento y la otra mitad sin el tratamiento y vamos a poder ver la diferencia. Obviamente, siempre va a haber una diferencia. Ya, perfecto. Los resultados son reales. Nosotros estamos trabajando con fotos, un previo, ¿no? Un antes y un después para que la persona también vea los cambios que va haciéndose en la piel, de sesión en sesión, ¿no? Porque a veces en una primera sesión no nos podemos ver bien, pero luego vamos viendo el resultado. Bueno, ya sabes cuál es el secreto para estar siempre regia y lo encuentras en Tomico. Bueno, mira lo que tengo aquí. Y entradas para el Marketing and Strategy Social Media con la presencia de representantes de Facebook, Google y Twitter. Mira, va a venir Randy Zuckerberg, que es la hermana de Mark, y Dom Zagola, que es uno de los primeros creadores de Twitter. Esta conferencia va a ser el 6 de agosto en el Jockey Club y tienes que entrar ahorita a nuestra web para averiguar cómo puedes participar en el sorteo de las entradas. Ya lo sabes, tech.com.p para todas las novedades de la tecnología. Está en nuestro canal de YouTube con todos los contenidos del programa y además ponle me gusta al Facebook de Tech. Si quieres, puedes seguirnos a Bruno y a mí en Twitter y en Instagram. Y nos encontramos el próximo domingo con más tech. Feliz fiesta patrias a todos. ¡Chau, chau! ¡Viva la central! ¡Viva la central! Gracias por ver el video.